Hola chicos, ¿cómo están? Quiero en primer lugar saludarlos, decirles que los extrañamos mucho, les mandamos muchos besos virtuales con el profe Luis y esperemos que pronto podamos reencontrarnos. Y quería mostrarles también de qué manera podemos recordar el día tan importante como es el día de hoy, 24 de marzo. Y vamos a trabajar de una manera diferente, ya que no podemos estar uno al ladito del otro, vamos a hacer uso de la tecnología que es tan importante en estos tiempos, ¿me siguen? Les voy a mostrar. Primero vamos a ingresar al buscador UGLI, que todos conocen. En el buscador ingresamos, perdón, educación y memoria, 24 de marzo. Hacemos enter para ver cuáles son las páginas que encontramos. Bueno, acá pueden ver que aparecen diferentes páginas, ¿sí? Es esta que dice educación y memoria, 24 de marzo, que es del Ministerio de Educación Nacional, ¿sí? Lo vamos a reconocer por el dibujito que tiene acá, cuando ustedes ingresen a la página, 24 de marzo, educación y memoria, Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación. Una vez que ingresamos ahí, vamos a ver que tenemos diferentes links para poder ingresar. Ingresamos al segundo actividad del segundo ciclo. Doble clic para ingresar. Esperamos que cargue la página. Y acá, aparte de tener diferentes actividades, van a encontrar un espacio que dice Biblioteca Multimedia. Hacemos clic en Biblioteca Multimedia y podrán encontrar diferentes videos de lo que aconteció en aquella fecha. Vamos a esperar que cargue un poquito para que vean. Son muchos videos, tres o cuatro videos, donde explica todo lo que se vivió y por qué el 24 de marzo se recuerda como un día, y la memoria, si bien no es un día triste, es un día para tener en cuenta que tenemos que ser justos, que tenemos que siempre hablar con la verdad y demostrarlo en nuestros actos, y también para entender que somos ciudadanos y que tenemos muchas responsabilidades, como también muchos derechos. Y la memoria siempre tiene que estar presente para darnos cuenta qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y cómo debemos actuar. Le voy a pedir que estos videitos los miren con los papás, que puedan tener un momento de trabajo en familia con papá, mamá, abuelos, tíos, el adulto que esté en la casa con ustedes, y que puedan reflexionar acerca de qué significa verdad, qué significa justicia y qué significa realmente memoria. También abajo de este video les voy a dejar una aplicación con una canción que seguramente ya la habrán escuchado en otros años o también la escucharon sus papás. Le pido que la escuchen en familia y que ante todos estos videos y toda esta información que recopilaron, puedan darle otro sentido a la música y poder decirse entre ustedes, teniendo un momento de reflexión, qué es lo que sintieron, cómo relacionan esa canción con todos estos videos que vimos. Bueno niños, los quiero un montón, los extraño mucho de verdad, y les mando mis besos y abrazos virtuales. Nos vemos pronto.